Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Aquí comienza Enfoque Social, una mirada real sobre la Argentina profunda, educación, salud, vivienda, políticas públicas y responsabilidad social empresaria, con la conducción de Sergio Solón. Hola, hola, ¿qué tal? El gusto de saludarlos. Bienvenidos a una nueva emisión de Enfoque Social aquí por Radio Conexión Abierta. De a poquito, de a poquito, estamos completando ya toda la temporada 2021. Una cosita antes de empezar para agradecerle a toda la gente realmente de lo que fue esta temporada. Justamente mi equipo hace muy poquitas horas está trabajando porque seguramente algunos medios, algunos colegas lo van a reflejar de algún modo u otro. Estamos en condiciones de decir que Noticiero Inmobiliario y Enfoque Social funcionaron muy bien en esta emisora. A veces estando entre los programas más escuchados en todo lo que tenga que ver con vistas en el canal de YouTube de la propia radio. Ganando, saliendo segundo, tercero, estando siempre ahí en el podio, por decirlo así. Cuando vimos el resultado anual, observamos justamente que el programa de Javier Milay, Deponiendo Mitos, quedó primero. Segundo quedó Noticiero Inmobiliario, uno de los programas que tengo la suerte de conducir. Tercero quedó el de Gustavo Lázari, Pelota al Piso. Y cuarto quedó este programa, Enfoque Social, dentro de las, entre una cosa y otra, entre la pandemia y la no pandemia, unas 80 propuestas diferentes que hay aquí con los distintos tipos de conductores que tiene la programación de esta radio. Pero con una aclaración también de otra estadística, cuando sacamos el promedio de cantidad de personas que vieron y escucharon cada emisión en vivo del programa, Noticiero Inmobiliario queda primero, segundo queda Demoliendo Mitos, tercero queda Enfoque Social, este programa, y cuarto queda Pelota al Piso para hablar de los programas de Lázari y Milay. ¿Por qué? ¿Cuál es la aclaración de esta última estadística? Que no todos los programas tuvieron la misma cantidad de emisiones al aire. ¿Queda claro? El que más salió al aire durante todo el año fue el programa de Javier Milay. En segundo lugar, el de Gustavo Lázari. Recién está en tercer lugar Noticiero Inmobiliario y recién está en cuarto lugar, justamente Enfoque Social. Por aquello de que muchas veces, por la agenda de unos y otros, un conductor decide enviar a otros para que haga su programa en vivo. Y quien les habla muchas veces repite los programas que ya fueron emitidos. Entonces, cuando uno hace el promedio, es lo que finalmente termino comentándoles y comunicándoles de esta manera. Así que, entre pitos y flautas, como dicen muchos, se podría decir que Noticiero Inmobiliario fue el programa, en definitiva, más escuchado en lo que tiene que ver con vistas en el canal de YouTube de Radio Conexión Abierta, y este programa, el tercero. Insisto, entre 80 propuestas de todo lo que es desde febrero, justamente, hasta el 8 de diciembre. Hacemos el 8 porque algún programa cierra en noviembre, otro cierra a mediados de diciembre, otros fines de diciembre. Algunos comenzaron, a lo mejor, en enero, pero la mayoría comenzó en febrero, otros comenzaron en marzo. Entonces, tomamos desde febrero hasta el 8 de diciembre como el parámetro de toda la temporada 2021. Bueno, realmente, el agradecimiento para todo mi equipo, primero, y por sobre todas las cosas, muy especialmente para todos los oyentes, porque si uno se pone a pensar que un programa de tipo de nicho empresario quede primero, realmente también es llamativo. Y lo de enfoque social, claro que también, porque no siempre es quizás lo más popular el hecho de que alguien hable de ese tipo de cosas, pero como lo fuimos enmarcando a la temporada, da cuenta que finalmente, por algo justamente estamos con esta suerte, esta suerte de, sí, hay que cortar el teléfono, después lo voy a llamar, miren, es desde España. Seguramente no está escuchando lo que estoy diciendo, pero es desde España, seguramente para buenas noticias, así que luego vamos a estar justamente comunicándonos. Así que le decimos a Oscar, si nos está escuchando, que nos espere, allá de Barcelona o de Madrid, según el puente aéreo, donde debe estar. Gracias, gracias por estar también. Pero bueno, digo, uno tiene que estar orgulloso, y por eso esta síntesis que quiero hacer ahora, el agradecimiento a toda la gente. Y dentro del agradecimiento que tenemos que tener están los invitados que hemos tenido este año, porque los programas hacen a los invitados y los invitados a los programas. Y por eso no es casualidad que haya pasado más de una vez por este mismo programa a una gran mujer, una gran esposa, madre, una gran profesional, una gran abogada, y alguien que quiere la vida, alguien que quiere a su país, y lo demuestra porque se la vive jugando públicamente, no de la boca para afuera, públicamente se la juega, en todo sentido de la palabra, hoy hay que hablar de jugársela públicamente, y por eso defiende la vida bajo todo concepto. Y por eso es un gustazo que esté otra vez aquí la doctora Elizabeth Márquez. Elizabeth, gracias por estar, muchas gracias y bienvenido un día más. Un día más en el foro. Me encanta estar en este final de ciclo que estamos llegando. Final de año, final de ciclo, bueno, final de un montón de cosas. Muchas buenas, te felicito la verdad. Nunca dudé que tu trabajo iba a tener esta repercusión que tuvo, primero porque lo que vos volcás en tus programas, básicamente son parte de tus convicciones, y son muy buenas tus convicciones, coinciden con las mías, y eso creo que la gente lo percibe, porque no es que estás haciendo un trabajo mecánico, leyendo noticias, estás poniendo... Después de todo, me dice el trabajo periodístico, es un tema energético, me dice, y el tema es la energía que vos transmitís. Hay gente que te pone ese tipo de mensajes. Claro, es por el tema de, cuando uno pone las convicciones más profundas, que es justamente la vida, defender la vida, las libertades, de verdad. Entonces, es obvio que por más que sea un programa, como vos decís, de nicho, digamos, empresario, en el noticiero inmobiliario. Claro, el noticiero inmobiliario, bueno, igualmente eso se transmite. Totalmente. Hay una dignidad que fluye en los programas, una defensa de lo importante en todo. Entonces, bueno, yo te felicito, mi saludo a la producción, por supuesto, a través de esta hermosa sonriente que nos está cada vez viendo. Totalmente. Nuestra ecuatoriana, Tere Mármol. Y no es disminutivo, ni nada que se le parezca, no es un decir Tere. Es el verdadero nombre, así fue anotado. Tere Mármol. Tere Mármol, lo viste, porque acá es Tere, es achico Teresa. No, Tere. No, allá es Tere, Tere, es así. Y bueno, por supuesto, cada vez que vengo... Daniela Ferrín, Daniela Ferrín, también nuestra productora, que la extrañamos mucho, ¿eh? Lo voy a decir lo que dije ahí en off. Nos lo roba la universidad, ¿eh? La queremos acá, acá en la radio. Nuestra verdadera productora también. Bueno, estar en esta casa de estudio es tan importante. Muy linda. Que demuestra que acá se aprende pluralidad. Que acá se estudia con apertura cerebral. Qué importante. Y se le da lugar a todos, ¿no es cierto? Qué importante. Lo que hay que hacer en una universidad, en una casa de estudios que tiene todos los niveles como este, hay que dejar que cada uno desarrolle sus ideas y poder debatirlas con libertad, en definitiva. Que es lo que tanto nos falta. Totalmente. Así que bueno, triplemente agradecida. No, por favor. Por todo. Y lo agradecido soy yo. Estamos, ¿eh? Ahora vamos a disfrutar, gracias a Dios, a despedir un poquito el año en un almuerzo muy lindo, acá cerquita, ¿eh? Después de la radio. Muchas gracias. Así que nosotros estamos... En ese lugar tan especial. Tan especial. Sí, eso es especial, ¿eh? Histórico, ¿eh? Histórico, claro. Histórico. Así que, gastron... Bueno, vamos a ver, esperemos que el año que viene esté, ¿no? Porque justamente el tema que hoy venimos a traer a la mesa... Qué difícil, ¿eh? Qué difícil, ¿eh? Qué difícil, ¿no? Es justamente... Sí, qué difícil. ...el pase sanitario. Sabemos que hace unos meses, quiero contarle a doña Catalina, en una provincia ya estaba el pase sanitario, y es alta. Un gobernador, Sanz, que se comporta, es tipo camaleón, ¿no? Cambia de color, segundo en la ocasión, porque estuvo con el partido de Sergio Massa en su momento, con Cambiemos, con el kirchnerismo, pero se comporta más con el estilo kirchnerista que otra cosa. Por eso es el primero que instaló el pase sanitario. Estos meses que estuvimos más tranquilos con este tema, bueno, o supuestamente, claro, el pulso de la política, la política necesitaba concentrarse en las elecciones, entonces parece que no había COVID, ¿no? Estaba todo perfecto. Estaba todo perfecto, es el pulso de la política. Bueno, muy bien. Ya lo habíamos dicho antes de que la se le damos. Mucho antes, ¿te acordás? Se terminó el virus, se terminó la esto, nadie usa barbisco, y ahora estamos al borde del encierro. ¿Se comprobó, se ratificó, sí o no? Sí, sí, por sí. Totalmente. Y ahora con esto... Lo dijimos acá mismo. Todo acá mismo. Y ahora con esto, justamente venimos a analizar esto del pase sanitario que ya lo anunció también. Hace una semana Tucumán, hace pocos días Axel Kicillof, que se viene a partir del 21, claro, tenían que dejarlo del 10 libre, que es la marcha del 10, que es muy cerquita de acá. Bueno, muy bien. Se va a instalar también el pase sanitario en la provincia de Buenos Aires, y sabemos que está ahí al caer a nivel nacional ya, general. Después vemos también qué hace o no hace Horacio Rodríguez Larreta y Quirós, acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que alguna diferencia en el manejo ya tuvieron, con el tema de colegios sí, antes que colegios no, y con el tema de a los comercios, abrirles las puertas un poco antes que todos los demás. ¿Alguna diferencia hicieron? En todos los demás igual. Vamos a ver, porque ya Quirós adelantó algo al respecto también, de que, bueno, nosotros en realidad podemos mejorar algunas cosas de las que ya estamos haciendo, pero como la mayoría acá se vacunó, nosotros desde ya no vemos la necesidad de implementarlo, por ejemplo, en el transporte público. Bueno, pero veremos, porque todo puede ser despacito, despacito, y después, viste, entonces vamos a ver en la cancha qué es lo que termina pasando. Y Bisotti, que saben que en cualquier momento anuncian, decían para esta misma semana, el pase sanitario a nivel nacional. Por eso tenemos hoy el gusto de estar con Elizabeth Márquez, porque queremos su verdadera opinión. Cuando se comenzó, Elizabeth, a manejar ya todo esto, como bien dijiste, ya lo adelantamos, ¿qué te nace? ¿Qué te nace cuando ves, ah, claro, se terminó la elección, ahora la política ya hizo todo el proceso, no necesita más, cuando ellos necesitaron sí, ahora lo necesita más, ¿qué te nace cuando ves? ¿Qué sentimiento me genera? Claro, porque ni aparecía la Bisotti ni haciendo conferencias de prensa, mientras estábamos en el proceso electoral. Muy poquito, es más, creplac, en la provincia decía que no íbamos a tener tercerola, después dijeron que capaz no teníamos más restricciones, ahora todo lo contrario. ¿Qué sensación, qué lecturas es? No, no puedo decir lo que genera, porque es una grosería y hay menores escuchando. Pero sinceramente, si tengo que usar una palabra es furia. Estoy furiosa. O sea, sorprender no te sorprende. No, no me sorprende, porque ya conozco a estos políticos que nos gobiernan. Te voy a decir, Sergio, que vos no sabés, pero yo me estoy transformando en un antisistema. Poco a poco me estoy yendo al borde del sistema. Sin querer, no por elección, sino que directamente te va a llevar. No me nombraste, no me nombraste, que es verdad, la provincia de Salta. Exacto. Me nombrás la provincia de Buenos Aires. Sí. Después tenés en Jujuy. En Jujuy también, Morales, metió el base sanitario para el transporte público. Y empleados públicos. Es verdad. Les descontaron hasta dos meses de sueldo. Gente que gana 50 mil pesos para bancar siete hijos, los dejó sin sueldo. Y Morales. Morales. O sea, tiene más de una moral, quiero decir. Varias. Tiene algunas convicciones y si no les gusta, te da otras convicciones. Y es de justo por el cambio, lamentablemente. Ahí no se diferencia. Por eso te digo, yo de a poco me estoy transformando en algo horrible, que es antisistema. Es el pro, no. Cambiemos, no. Gisnerismo, no. Mi ley, no. O sea, ya no estoy encontrando a nadie que me represente. Entonces, ¿qué pasa? Esa furia se canaliza de alguna manera. O sea, no en mí sola. Mucha gente está enojadísima. Entonces, cuando tenemos el espacio, ¿qué hacemos? Salimos a las calles, estamos yendo todos los viernes al Congreso para pedir a los diputados que legislen cómo corresponde acerca de esta cosa. O sea, que no permitan que el Ejecutivo avance, sino que ellos tienen que tomar el tema y decir, se prohíbe esto, se prohíbe el pase sanitario, se prohíbe la vacuna. Porque es lo que corresponde. O sea, ponerle un límite al Ejecutivo. Ahora, pero, ¿cómo se puede? ¿Cómo se puede, Elizabeth? Sos alguien que maneja el tema de las leyes diariamente. Sí. Digo, ¿cómo se puede pasar tan por encima de la Constitución? O sea, ¿para qué está la Constitución Nacional entonces? ¿Es un adorno? ¿Cómo alguien se puede atrever siendo funcionario? ¿Sabe que va en contra? A lo mejor no sabe de memoria qué artículo, no, pero tiene asesores que se lo pueden decir. Pero más allá de eso, termina siendo, uno cree que, o uno siempre nació y creyó, se crió, digamos, pensando que la Constitución Nacional era el verdadero esqueleto de un país. Es el esqueleto. Y entonces, ¿por qué deja de serlo? O para esta gente deja de serlo, quiero decir, que se entienda, no para mí, sino que pareciera como que al final en el ejercicio real diario, pareciera que no tiene el peso específico verdadero. Mirá, bueno, yo participé en el fórum con vos. Sí. Que me invitaste amablemente. Fórum Global Argentina, que ya, anoche ya salió la décima quinta edición allá en Miami para el mundo. Seguramente va a tener alguna repetición, bueno, lo estaremos anunciando. Bueno, yo participé del 14 y del 12. Sí, tuviste el 12. O del 13 y 14. Y en el último, no sé si capaz que la gente se acuerda, yo hice una reflexión respecto de la redefinición de los derechos humanos. Que estamos atravesando un momento de inflexión en donde la humanidad va a tener que tomar esta decisión de si va a ir por la defensa de los derechos humanos. Esos derechos humanos que se vieron, digamos, enaltecidos a partir de la Segunda Guerra Mundial, donde la humanidad toda dijo, no puede pasar esto. No podemos ir contra la humanidad. No podemos ir contra los seres humanos. No podemos quebrar al ser humano. No podemos. Bueno, eso en este momento está en juego. Eso. Hay una cantidad de gente que sigue y seguimos pensando que los derechos humanos hay que profundizarlos, hay que ampliarlos, hay que definirlos lo más puramente posible. O sea, sacar, separar la paja del trigo. ¿Por qué? Porque hay veces que te viene la gente que defiende los animales a decirte que la vaca tiene derechos humanos. No, flaco. No. Pero a ver, pero sí que hay muchas cosas que deberían estar dentro de los derechos humanos y no están acabadamente resueltas e incluidas. Pero, ¿qué pasa? Lo que nos vienen a proponer ahora, toda esta gente que no entienden qué es una constitución, que, como decís, es la estructura del sistema jurídico y la estructura de nuestra nación. No es nada más un grupo de leyes que tenemos que cumplir. Reflejan el derecho a esos derechos humanos que están internacionalmente reconocidos. Ahora, estas lacras vienen para redefinirlos. Los derechos humanos van a ser ellos que ellos digan, no lo que el derecho natural nos indica. Eso que ellos digan es, mirá, hoy el derecho humano es que podés nada más salir a comprar al supermercado. ¿Por qué? Porque si tenés las dos vacunas no vas a poder ir al cine. Tu hijo no se va a poder educar. No vamos a poder ir al restaurante, menos mal que vamos hoy. Vamos rápido. No vas a poder ir al restaurante. No importa, yo igual te invito, vamos a hacer en algún momento un restaurante al aire libre. Para los que no podamos, vamos a armar mesas y vamos a comer cerca del río y nos vamos a divertir y nadie nos va a atender. Nos vamos a atender solos y va a estar bárbaro. Bueno, entonces, esta gente que nos quiere someter a lo que ellos quieren, tipo hoy vas a poder comprar, hoy vas a poder ir al cine, hoy vas a poder educarte, son lacras. Ellos saben perfectamente que están violando la constitución. Pero nadie es lacra por ser, o sea, tiene que haber un interés claro. No, por supuesto, acá hay intereses globalistas de los más pesados. ¿Te puedo hacer una pregunta muy puntual y difícil a la vez? Porque si no, no me cierra. ¿Hay líderes políticos que cobran en dólares beneficios personales por ser representantes de ese globalismo en nuestro país? No tengo pruebas, pero no tengo dudas. O sea, que lo mismo que me contestas vos, no me contestan otros abogados o la gente o los oyentes. Me contesta gente de la política. No tengo pruebas porque la verdad que no tenemos pruebas. Pero, sinceramente, si uno los ve como se mueven, no queda otra que interpretar que están recibiendo mucha plata para ellos. Yo veo, por ejemplo, el otro día me puse a ver todos los millones de dólares que giraron para comprar vacunas. Toda la cantidad de dinero que salió. Y ahora otra vez. Esto. El Banco Mundial. Bueno, pero Argentina tiene cada uno, es una resolución que aprueba el giro. El giro, exactamente. Vos empezás a mirar, primero, por supuesto, que la vacuna Sputnik es la segunda más cara de todas las vacunas que había. Llamativo. Sí. O sea, había vacunas de 9 dólares, 12 dólares, y la Sputnik estaba en 20. Había más caras también. Pero bueno, digamos, todo lo que más se compró era de lo más caro del mercado que había, que por supuesto después encima no se aprobó. O sea, es que la EMA le retiró la aprobación a la Sputnik. Y vos tenés que fijarte en la cantidad de dinero que le han girado. La cantidad de dinero. Y pensamos en la época en que la gente no se podía vacunar porque no había. Claro. Y le sigue pagando. O sea, hubo incumplos. Vamos, vamos, yo no me vacuno, no estoy de acuerdo, listo. Pero la gente que confió, se fueron a poner el bracito y se encontraron que no tenían vacunas. Se robaron toda esa plata. Se la robaron. Esa es tu conclusión. Por supuesto, están haciendo un negocio, pero cada uno de esos giros no me... Y tanta plata que no se puede creer. Entonces, si corro la línea, digo, hablando de insumos de la pandemia o como la queramos llamar, pandemia, lo que sea, no es solamente la vacuna. O sea, el PCR, todos los testes. El negocio de los testes. Yo voy a contar algo para que se entienda. Y eso que es una empresa chiquita, total, no voy a dar nombres, ni el empresario, ni con quienes, digamos, se vincularon para yo enterarme de cómo es la papa. Había alguien que iba a organizar un evento aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Como ese, el lugar donde lo hace, le exige que haya, antes del pase sanitario, claro está, que haya algún tipo de testeo, o PCR, o PCR, entonces, ellos, en su buen tino, los organizadores, dijeron, che, podemos ofrecer nosotros, por toda la confusión que hay, el hecho de que se haga la gente acá mismo un testeo, y si lo hacemos gratis como atención. Entonces, una persona, si quiere estar, lo tiene que hacer, pero ni siquiera lo tiene que traer, de antes, ni siquiera lo tiene que pagar. Bueno, perfecto. ¿Qué hicieron? Contrataron a una empresa vinculante a la medicina que haga el PCR o el hisopado. ¿Está bien? Sí. ¿Hasta ahí? Listo. ¿Saben qué me contó esta gente organizadora de este evento? Que la empresa médica con la cual averiguaron, le dice, bueno, sí, hacemos esta, ta, 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 ta. Pero, para nosotros movernos, es decir, para ir, poner el equipo, instalarnos la carpa, digamos, y hacer el servicio, ustedes, como organizadores, no, tienen que asegurar una determinada cantidad de personas que se van a testear. ¿Me explico? Pero, ¿cómo? A ver, acá lo importante es la pandemia o no pandemia. Acá lo importante es que la gente no se contagie, o no vengan contagiados, para que no salga alguien de después de ahí que la puede pasar mal o morir. No, resulta que lo que le dice, le contesta a la empresa de medicina que hace el servicio de testeo es, usted me tiene que asegurar que van a haber 100 testeadores. Entonces, ¿qué significa eso? 100 personas testeadas, o 1.000. Hagamos de cuenta que era 1.000 el número. Bien. ¿Qué significa eso? Para concluir y que la doña Catalina lo entienda. Que si después se testeaban 500 y no 1.000, los otros 500 los tenían que poner los organizadores. Entonces, yo digo, pero, a ver, ¿qué es importante acá? ¿Nos están cuidando? ¿Es la salud o es la guita? No, la guita. ¿Te das cuenta? Perdón, pero creo que es algo muy puntual. Clarísimo. Muy puntual. Clarísimo. Muy puntual, como un seguro. Como un seguro. Vos viste que hay un camioncito que anda dando vueltas testeando a la gente en la calle, ¿no? Sí, de verdad, de verdad. Esos camioncitos andan buscando gente. O sea, vos te das cuenta. O sea, no están pichando un servicio de salud. Están buscando clientes. Buscan clientes. Buscan clientes. Buscan clientes. Te das cuenta. Y después hay un tiempo que, claro, ya la gente no se testeó más porque empezó el calor y qué sé yo, ya no lo veías pasar. O sea, realmente si fuera un servicio de salud, tenés que seguir pasando que haya, aunque haga 45 grados. Porque realmente tenés que pasar porque la gente puede enfermar, se supone. Pero no, de sanitario no tiene nada todo esto de política sanitaria. Y cualquier política sanitaria que venga puntualmente de este gobierno no es creíble, ¿no? No es creíble. Porque hicieron un montón de cosas y no cumplieron ni siquiera ellas. Cuando hablas de derechos humanos, qué importante, ¿no? Y cuánto negociado se ha hecho en nombre de los derechos humanos. Y sobre todo, lo que hoy conforma el Frente de Todos es quien más se ha dedicado claramente a ello. Digo, porque lo que se va a festejar mañana, supuestamente, justo ellos, ¿no? Hablando de democracia, insisto, justo ellos. Y además también de derechos humanos. Y con lo que decís, y adelantaste, Elizabeth, y uno piensa en esos políticos que han usufructuado esa frase de derechos humanos, digo, más que derechos son torcidos, ¿no? Torcidos humanos, ¿no? Porque está claro que han hecho un negociado. A ver, cuando las cosas son naturales, no tenés que poner dinero para la diversidad, por los que están dentro de la diversidad, y es su vida personal, perfecto. No, porque las propias sociedades van a madurar para hacerlas sentir bien, en todo caso, esas personas, ¿no? Digo, por decirlo, ¿por qué tiene que haber dinero del Estado para la propaganda de todo eso y para los puestos políticos? O sea, es todo torcido desde el vamos. Es un asco. La verdad es un asco. Tenemos un nivel de corrupción tan elevado, Sergio. Impresionante. No te puedo decir un porcentaje, pero creo que nunca tuvimos un nivel de corrupción tan alto y que afecte a todo el arco político. En parte el éxito de mi ley fue por eso, ¿no? Claro. Mostrar eso. Pero realmente todo el arco político está manchado. No queda uno en pie. Empezás a revisar las distintas bancas, los que asumieron ahora. Es una vergüenza. ¿Vos viste? ¿Ustedes vieron, como argentinos, perdónenme, ¿ustedes vieron lo que es el juramento ante la Biblia de los nuevos diputados? ¿Alguno haciendo alusión? Ojo, uno puede estar de acuerdo con lo que diga o en desacuerdo, pero yo creo que ni aunque uno esté de acuerdo no es el momento de decir nada. Esta chica Villarroel, que por el... A ver, yo pienso como ella, con el tema del terrorismo en la Argentina. El tema es que ante la Biblia yo creo que no es el momento de disinuar nada. Tendría que haber una ley, ya que estamos hablando de diputados y del Congreso, donde solamente tiene que jurar por la Biblia y por la patria. Salvo que no quiera jurar por la Biblia. Por la patria. Por la patria, perfecto. Pero no hacer ningún tipo de alusión, tenga razón o esté equivocada. Es una vergüenza lo que han hecho. Gente, por Evita, Perón, Cristina, una chupada de media. Cristina, Perón, Evita, ¿qué es esto? Perón, Evita, Cristina y Néstor. ¿Qué es? Pero, o sea, es una vergüenza. La federación, dijo alguno, alguna, creo que una de Entre Ríos. No, o sea... Sinceramente... Uno, por eso eso de honorable, uno tiene que sacar la conclusión que al Congreso no llega lo mejor de la sociedad en muchas ocasiones. Y eso es lo que vengo después como resultado. Y es que tampoco los que son honorables si quieren meter en ese barro. Vamos a decir la verdad. Vos entrás ahí y ya tenés la presunción de que sos un asco. Vamos a decir la verdad. Claro, claro. O sea, vos das ese paso y ya decís, listo, ya te metiste a la política, sos un asco, estás podrida, vas a sumar corrupción. Nunca uno puede pensar que entrás ahí sin ensuciarte. Es dificilísimo. Es dificilísimo. Es muy difícil. Hay ejemplos igual, pero son muy pocos. Son muy pocos. Son el 1%, no sé, 5% será, te diría, te puedo nombrar a Esteban Bullrich como un ejemplo. Sí, no, hay que licitarlo por todo lo que está viviendo. Impresionante. Lo que está haciendo, la lucha personal que tiene y cómo sigue con la lucha, ¿no es cierto? No, impresionante. Pero después, ¿me alcanza una mano? No, hay otros ejemplos. Jorge Enríquez, Jorge Enríquez lo ha logrado. Yo te digo, pero... De trayectoria, Ramerizo, lo han logrado. Pero con la mano, los 10... Muy pocos. Hay otros ejemplos, pero son muy pocos. Yo he conocido muy pocos, realmente, que vos decís, bueno, esta persona... Por eso se destacan un poco también. Alfredo Olmedo en su momento, Carlos Zapata, que ahora viene también desde Salta, gran persona y gran tipo también. Pero después empezás a mirar, realmente, los bloques están plagados de gente que... O sea, gente que entró porque estaba en la lista y nada más. Que no le aporta absolutamente nada a la sociedad, ni a la política, ni a nada. Yo no voy a nombrar. Pero hay una diputada que ya es mandato cumplido, se fue, que ahora está vendiendo iPhone que los trae de Paraguay, ¿me entendés? O sea, esa diputada... Está clarito todo. No voy a decir quién es. No, está bien. Senadora. Senadora. Ah, ahora está... Peor, peor. Peor todavía. No lo voy a nombrar. Ella sabe quién es. Porque me mando... Le digo, pero es usted la ex senadora que me está mandando para traer iPhone de Paraguay. No lo puedo creer, ¿entendés? Entonces, ahí te das cuenta que ella nunca tuvo que ver. Agradecé... Perdón. Agradecé que son iPhone. Y el poder que tenía. El poder que tenía en el Senado. En su momento. Lo que manejaba. Y ahora está ahí, bueno, listo, qué sé yo. Fijate, o sea, me parece que... No sé, yo no puedo juzgar a nadie por lo que hace. No, no, por supuesto. Pero una mina con una trascendencia política como la que tuvo, que está haciendo eso, vos decís, bueno, ¿y dónde quedó? El espíritu social, el trabajo, o sea, tenés que tener un cargo, si no, no hacen nada. Si no, no hacen nada. Sí, muchos, muchos. Claro. Se van ahí, con la jubilación se terminó. Muchos. Por eso esto es un... El frente de todos se caracterizó por eso, ¿no? El estilo del queñarismo ni que hablar en Santa Cruz. En Santa Cruz. Todo clientelismo. Todo clientelismo y no hay gente, 30 años de los queñaros, no hay gente que tenga ni el espíritu de emprender un simple kiosco, con el respeto a un kiosquero, ¿no? Pero no tienen ni el espíritu. Los devastaron, los devastaron. Todo devastado. Todos están esperando el puestito en el gobierno provincial o municipal. De eso se trata. Bueno, tenemos provincias enteras. No, y siendo una provincia riquísima. No, porque otras no son ni ricas, como Formosa. Exacto. Pero Santa Cruz con minería, con cosas, es riquísima. Y la empobrecieron mal. Sí, sí, sí. Fijate que salió un tercero ahora ellos en esta elección. Terceros. Y, pero sí, no tendrían que poner candidatos. Sí. No tendrían ni un voto. Pero bueno, y ahora con el pase... ¿Qué va a pasar con el pase? ¿Qué va a pasar con el pase? No sé. Vamos a estar hablando. Vamos, estamos ya en la primera... Completando la primera parte. En la segunda parte vamos a desarrollar más, porque tengo muchas cosas que preguntarle. Dejo una picando en el aire. Hay una autoridad europea, me dijeron, mujeres ya, que estaría pidiendo la anulación del artículo del tratado de Nuremberg con esto de no poder experimentar con las personas. Así de... Así. Te la dejo picando. Si esto llega a ocurrir, bueno, creo que esto... El mismo pedido e intención está ratificando que esto es otra cosa. Y no lo que realmente es como del modo en que se lo presenta. Teorías conspirativas, ¿se acuerdan? Se cayeron varias, ¿eh? No eran tan conspirativas. Eran grandes verdades que muchos no saben. Cuando lo saben, no lo entienden, no lo creen o les cuesta realmente asumirlo. ¿Hacemos una pausa? Vamos que venimos. ¿Sabés qué es el Colegio Profesional Inmobiliario? Es el colegio único de corredores inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires, también conocido como CUSICBA. Y es la entidad que nuclea a más de 7.000 corredores inmobiliarios de toda la ciudad. Consultá siempre con un corredor inmobiliario matriculado por CUSICBA. Ladrillos. La inversión más sólida y confiable. Ayer, hoy y siempre. Invertir es posible con el asesonamiento de un corredor inmobiliario matriculado. Es un consejo de CUSICBA, el Colegio Profesional Inmobiliario. Bienvenidos al único portal inmobiliario profesional de la ciudad. cabaprop.com.ar Buscá y encontrá con la ayuda de corredores inmobiliarios matriculados. cabaprop.com.ar Comprar o alquilar, seguro. Con el respaldo de CUSICBA. Europtica. 20 años ante los ojos de la gente. Presentes en 5 provincias con más de 30 locales. Seguinos en las redes sociales y enterate de todas las novedades. Vengo a burlarles de un problema a veces invisible. Y no hablo del virus. En Argentina el 70% de los chicos y las chicas sufrimos algún tipo de violencia en nuestro hogar. Como gritos, insultos o golpes. El lugar donde vivimos debería ser el más seguro. A la curva de la violencia hay que aplanarla ya. Si sospechas de algún caso, llama a la línea 137 o ingresá a infanciasinviolencias.org.ar Argentina Unida. Argentina Presidencia. Llegó el portal de noticias que innova en la manera de informar. Con artículos simples, concisos y precisos. Actualidad, política, economía, social y mucho más. Expreso News. Lo que tenés que saber. www.expresonews.com Estás escuchando Enfoque Social. Con la conducción de Sergio Solón. Little Sister Little Sister Don't you worry about a thing today Take the heat from the sun A little sister I know that everything is not okay But you're not good at all my time True love Never can be friends But only true love Can keep you the innocent I could never take a chance In the mysterious distance Between a man and a woman No, I could never take a chance No, I could never take a chance Cause I could never understand The mysterious distance Between a man and a woman You could run from love And if it's really love And if it's really love It will find you Catch you by the hill But you can't be numb for love The only pain is to feel nothing at all How can I hurt when I'm holding you And if it's really love And I could never take a chance Of losing love to find romance In the mysterious distance Between a man and a woman And you're the one that's no one else That makes me want to lose myself In the mysterious distance Between a man and a woman Round I go across the street A room saved to mine I thought this is no one for me But she was already mine You were already mine Little sister I've been sleeping in the street again Like a stray dog Little sister Bueno, muy bien. Ya son las 11 y 36 minutos En la República Argentina Estamos con la doctora Elizabeth Márquez Hablando temas que no son fáciles Tenemos una maquinaria Hay que decirlo de muchos colegas míos Que no te dicen la verdad ¿Sabes cuando tomo los cafecitos con ellos? A lo mejor están Dentro de los canales de televisión que vos Que vos ves No puedo dar nombres y todo Porque si no, obviamente los comprometo Ellos mismos me dicen Che, nunca me quemes, ¿no? Porque digo No, no, quedate tranquilo ¿Vos sabés que ellos me dicen Que me envidian En el sentido de que Yo puedo decir lo que quiero? Porque saben Todos saben El arco de la política Los empresarios saben Que yo no tengo compromiso con nadie ni con nada Que lo que yo hago es lo que yo pienso Es mi capacidad de análisis Es mi capacidad de observación Y que yo hago verdadero periodismo Pero no por jactarme de que yo hago periodismo y lo demás No, no, sino en este sentido ¿Saben qué es periodismo? Yo lo reformulo a lo que significa periodismo Periodismo es trabajar para la gente En cambio, muchos colegas de distintas partes del mundo No solamente es un problema argentino No trabajan para vos Trabajan para un grupo determinado de personas ¿Se entiende? Ideológicamente lo que fuese Es decir Sean partidos, movimientos políticos O de otra índole Si está relacionado internacionalmente Como puede ser Todo esto de reingeniería social internacional Que tiene que ver con la pandemia Y sus representantes respectivos en cada nación Con los funcionarios políticos de turno De donde cayó Cayó en el 2019 Fines del 2019, 2020 Para nosotros acá 2021 Perfecto Es cuando ocurrió lo de la pandemia Entonces lo que digo es Ellos saben que yo puedo decir cualquier cosa Porque mi carrera Mi carrera No estuvo nunca atada a nada ni a nadie Yo no tengo padrino ni madrina Ni de la política ni de nada Y muy pocos conductores, muy pocos periodistas Pueden decir eso Es decir, no pueden ni tocar el tema Porque realmente todos saben Todo el mundo se da cuenta Que pertenecen a algo O a alguien ¿Está? Tienen grupos de referencia Entonces parece que te dicen la verdad Una vez que vos creaste el hábito De prender el televisor Ni bien llegas a tu departamento O casa Ese es el beneficio de ellos Porque vos terminas creyendo Que esa es la verdad y la realidad Y en realidad ellos lo que están haciendo Es manipulándote a vos Para que vos entiendas Lo que ellos quieren que vos sepas Y para que vos Comprendas e internalices Lo que ellos no quieren que vos No analices y no sepas Ese es el ejercicio Pero vos por prender el televisor O la radio Les das esa ventaja ¿Me explico? Entonces no lo podés culpar después Si no te dijo un día la verdad La culpable sos vos Que justamente los vivís consumiendo Lo que tenés que hacer es Cambiar el hábito De cómo te informás Para, digamos Alimentar tu vida diariamente ¿Me explico? Entonces lo mismo voy a decir Que che, yo no quiero tomar más alcohol Pero pasa el carrito Con las botellas de vino Y de whisky Y se lo compro ¿Me explico? Entonces el culpable No es el que vende el carrito Si querés con la droga lo mismo Vos sos el responsable De lo que entra en tu mente Y en tu cuerpo Y de eso se trata Por eso Elizabeth Ahora viene el tema Del pase sanitario ¿No? Y esto Uno Uno se pone a analizar Y a pensar Que nada es casualidad Sobre la tierra Porque yo estaba haciendo este análisis Y eso es lo que quiero compartir con vos Lo puse en Twitter Hace poquito Yo digo A ver Hagamos el ejercicio ¿Dónde están las cepas? ¿Dónde se inician? Sudáfrica Por ejemplo Por ejemplo No es Argentina ¿No? Sudáfrica Digo porque algunos confunden ¿Viste? ¿Perdón? ¿Sudáfrica? ¿Expliquemos dónde queda Sudáfrica? En Asia En Asia Por las dudas Bueno Entonces lo que digo es Si la cepas habitualmente La Delta Llámala como quieras Nacen en otras sociedades En otras naciones Hay una sola posibilidad Que la gente que viaje Nuestra Que reside en nuestro país Al Se contagie Y al volver La traiga La traiga ¿Está bien? Ahora digo Si es una panacea Si las vacunas son una panacea Que si te vacunan No te es seguro Que te salvas vos Tu familia Tu compañero de trabajo La sociedad Hagamos el ejercicio Los únicos Que pueden viajar En avión Son las personas Un tema administrativo Que se han vacunado Los que no nos vacunamos Porque Creemos en todas las vacunas Menos en esta Es decir Uno no es antivacuna Si no redefinamos también Que es ser antivacuna Antivacuna es alguien que No cree en ninguna vacuna O que nunca se vacunó No Yo me vacuné Con todas las vacunas Habida y por haber Desde que nací Ayer Lo mismo para toda mi familia Lo único que no hicimos Es vacunarnos con esta vacuna En todo caso Soy antivacuna COVID Ah Antiexperimento Claro Antiexperimento ¿Queda claro? Antiexperimento Entonces cerremos el paréntesis Entonces digo Hagamos el ejercicio Los únicos que pueden Contagiar Son los únicos que pueden viajar Al exterior Y teóricamente estaban Teóricamente no Están vacunados Y teóricamente estaban protegidos Digo No podían ni contagiarse Ni contagiar Entonces Si son tan buenas Las vacunas ¿Por qué tanto miedo De que puedan venir Las distintas cepas Con gente que se vacunó Viajó Y volvió Es contradictorio Es contradictorio en sí mismo Totalmente Si los no vacunados Hace A ver Vos no te fuiste en estos dos años A ningún otro país Yo tampoco Si no se puede Ni a Uruguay puedo ir Uruguay Uruguayos Hicieron Punta del Este Lo hicimos nosotros A Punta del Este No ustedes Uruguayos ¿Qué van a hacer ustedes Si los argentinos Un día decimos Boicota a Uruguay Nunca más nadie Ya hay gente que está vendiendo departamentos Le aviso a Uruguay Más allá de todos los empresarios Que se quieran ir Porque obviamente Este gobierno da confianza Eso lo entiendo 100 puntos Lo que digo es que hay argentinos Que ya no pueden ni mantener Las expensas en Punta del Este El agua Lo que sale El agua Tiene un departamentito Que tiene que pagar 40.000, 50.000 pesos argentinos Por el agua Mensualmente Lo van a empezar a vender Porque están viendo Que ustedes están Como un país comunista Siendo una república Una democracia Mejor que la nuestra Teniendo a la calle POU derecha Y parece Lo primero que hizo A la calle POU ¿Sabes qué fue? Teléfono Comprar vacunas a China Lo primero que hizo Y es de derecha Entonces ¿Por qué? Porque claro El principal socio comercial De Uruguay Desde hace bastante tiempo De China Está clarísimo Entonces ahí te das cuenta Cómo es todo Te digo Hay una contradicción En sí misma Elizabeth ¿Qué va a pasar Con los gastronómicos Si no pueden volver A trabajar otra vez? Esto es una locura Yo no creo que dure mucho esto Te digo La verdad Como siempre dije Yo adelanto todo Yo esto para mí El gobierno No lo va a poder sostener No lo va a poder sostener Implementar sí Pero sostener no No Bueno Hay absurdos Absurdos ¿Por dónde se vienen? Por todos lados Para empezar Estamos hablando De la provincia de Buenos Aires Vos hoy vas a la provincia De Buenos Aires Hay gente que no sabe Lo que es un barbijo ¿Bien? Todavía 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 Vos me estás diciendo Que el verdulero En 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 X localidad Le va a pedir a la gente Le va a pedir a la gente El pase Para entrar a la verdulería Eso me están diciendo O sea Que hay gente Que no tiene celulares Que va a pedir O sea Gente que no Perdón La cantidad La cantidad de personas Que no terminaron La escuela En la provincia de Buenos Aires Es enorme El analfabetismo De la provincia de Buenos Aires Es gigante Vos me estás diciendo Que esa gente Va a controlar Un pase Un cartón Disculpen Ya de por si Es una medida Que no existe Totalmente inaplicable En la provincia de Buenos Aires Que tiene Vos sabés El mayor nivel De pobreza E indigencia De todo el país En la provincia de Buenos Aires Totalmente Los índices La cantidad de gente Bueno Entonces Ya para empezar Eso es una gran contradicción Darle una carga Sanitaria A una persona Que Entendés Que sobrevive Con una verdulería Con un quiosquito Bien Porque te aviso Que el decreto No discrimina No es que dices Si tenés De tantos metros cuadrados Es todo hecho así Tiene una Tiene una cláusula De Como nosotros decimos A vos De números apertos Que es Podemos agregar Más medidas Que nosotros consideremos A medida que cambia El semáforo Se sienten dueños de todo Pueden hacer lo que quieran Con nosotros Entonces bueno Ya para empezar Toda esta situación Digamos que no es acompañada Por una sociedad Que puede llegar a hacer Esto que piden Esta sociedad De la provincia de Buenos Aires No puede hacer Estos controles Finalmente no pueden Pero ellos creen Ellos Quieren hacer como si Creo que Dios le da Yo los quiero ver En la salada Como van a controlar Los quiero ver En las ferias De verdad Hay gente que hace Trueque En la provincia de Buenos Aires Todavía Hay lugares Que la gente va a hacer Trueque Porque no tienen para comer Y vos me estás diciendo Que le van a pedir El pase sanitario Para que el tipo Lleve una remera Del nene que le sobra Para llevarse Dos kilos de fideos ¿En serio? No ¿En serio? Por favor ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Están mirando para otro lado? Mal Entonces eso para empezar No Segundo Sacando esa problemática social Que no acompaña la medida Por supuesto De ninguna manera Porque hay un punto Que la misma política Va a decir Como pasó Cuando querían hacer El aislamiento En las villas ¿Qué hicieron? Hicieron Aislamiento comunitario ¿Qué aislamiento vas a hacer En una villa? Que viven en una casa Veinte familias ¿Qué aislamiento Me estás hablando? Viven En una habitación De cinco por cinco Viven siete personas Explícame ¿Qué aislamiento Podés hacer ahí? Entonces se hicieron Para quedar finos Se hicieron aislamiento comunitario O sea, todo el barrio Era un gueto Transformaron un barrio En un gueto Bueno Entonces ahora Van a tener que ver Cómo aplican esto Entonces eso sería Con esa condición social Ahora En otros sectores sociales Es muy fuerte La disidencia Porque hay gente Que tiene mucha noción De lo que es Su propia libertad Y entienden Que para ir a comprar Dos kilos de verdura No tenés por qué tener Tres dosis aplicadas En el brazo O para ir a tomar un café Al aire libre Con mi amigo Sergio Solón No tengo por qué tener Dos dosis pinchándome O para ir a ver Un espectáculo Perdón O para ir a mi hijo A la escuela Total O para ir al banco El otro día Yo saqué un hashtag Con toda la gente Que es con UIV Y demás Que era Es el corralito sanitario Si lo pensás Es un corralito sanitario No está mal La definición Está muy bien Nos encierran a todos Aparte Porque en alguna medida Los no vacunados Nos están encerrando En un círculo Esperemos que no vuelvan Otros corralitos también Guarda Pero es que De hecho ocurre Porque si vos no vas a poder ir al banco A retirar A hacer tus trámites A retirar la plata Por favor Decirle al jubilado Que está acostumbrado A ir todos los meses A cobrar Veinticinco mil pesos Porque no es que cobrar Veintiséis Veintiséis No es que cobran Veinticinco Veinticinco Tenés que ser justo Y de ahí Tienen que sacar Diez mil pesos Para medicamentos Porque digamos todos Diez mil además Con suerte Bueno entonces Ese jubilado Explícame por favor Cómo le vas a hacer A ese jubilado Para Que no puede ir al banco Porque quizás no se vacunó O tiene una preexistencia Porque hay mucha gente Que no se vacunó Porque no pueden vacunarse No encuentro la excepción En la resolución No es que dice Las personas que están Eceptuadas por razones médicas Se les va a dar el pase Igual No lo dice No lo dice Están haciendo que la gente Que tiene problemas Se tenga que ir a vacunar Igual forzadamente Contra su propia salud Totalmente Totalmente Pero estamos Estamos mal Estamos realmente Muy preocupados Los que Tenemos en claro De qué se trata todo esto Y esto no es ir en contra De nada Ni de nada Simplemente Uno informar Y concientizar Realmente a la gente En contra de la Manipulación habitual Que recibe diariamente De que La vacuna Es la panacea A ver Las vacunas Son la panacea Cuando tuvieron Todo el proceso Que hoy No son menos de 5 años ¿La cantidad de infectados Que tengo con las dos dosis? Ahora Todos los días Todos los días ¿Cómo a la gente Le gusta también Suicidarse en cuotas? Como digo yo Porque sabe Se va a vacunar Después se arrepiente Sabe que va con la duda Y ya se vacuna O sea Es como un suicidio En cuotas Totalmente Yo lo llamo De ese modo Discúlpeme Para la psiquiatría O la psicología En general Como si fuese Una nueva Una nueva Denominación Es como un suicidio En cuotas Realmente Estamos empezando Estamos empezando Transitar Me parece El principio De una sociedad Distópica Al mejor estilo Orwelliano Igual Estamos dando Los primeros pasos Para una sociedad Que puede terminar Como le dije En tratables Al médico Después de que Nos fuimos Le dije No quiere tan bien Porque me dijo Que me quede en mi casa Si no me vacuno Le dije No quiere tan bien Eso te ayudó a decir Me lo dijo Si lo dijo al aire Quédese en su casa Si no se vacuna Yo ¿Qué hice? Agarré Cuando se terminó No muchas luces Estábamos hablando afuera Con el productor Le digo Y no quiere tan bien Que escriba un diario En un sótano Y me encierro Y hago el diario De Elizabeth Márquez Porque es lo más parecido Que veo O sea La verdad Le digo Usted me dice Que me encierro Y bueno Me encierro En un sótano Y escribo el diario De Anna Frank De Elizabeth Márquez Está perfecto Y estamos en el final Y no quiero dejar De analizar esto Y disculpen En algún momento Hablando de restaurante Lo conocí Hace mucho tiempo En la carrera de uno En la carrera Si se quiere de él Tanto política Como médica Y demás Pero me llamó Mucho la atención Que supongo Que lo viste a eso Lo viste Elizabeth A un Médico Que aparece De columnista Permanentemente Está en el programa De Eduardo Que es Zinc El doctor Zinc Claudio Zinc Claudio Zinc Que en su momento Estuvo con un puesto Fue ministro En la provincia De Buenos Aires Que tuvo su Bolón Que también Con aquella otra Cosa De influencia De influencia Todo lo que había pasado Fue diputado En Italia Fue diputado En Italia Buscó esa canalización Como muchos Para tener jubilaciones En euros Obviamente Sueldos Y jubilaciones En euros Y lo que digo es Me llamó la atención Porque hubo una Le trasladó Eduardo Muy inteligentemente Eduardo Feinman Para no comprometerse Él Un mensaje Le trasladó Un mensaje Lo viste eso El que dice Que no está aislado Claro Le quiero contar A la gente Le preguntó Doctor Le pregunto Esto Mire Porque como usted El médico Hay un oyente Que me pregunta Usted es evidente Lo que fuese Alguien que me pregunta Leyendo su teléfono Es que Eduardo Feinman Mucho tampoco Creo que sepa El tema Pero en realidad Se lo traslada Para sacarse La pelota de encima Entonces agarra Y le dice ¿Cómo es esto De que ¿A qué estamos inoculando? Le dice la pregunta En el comentario De la persona Que sabía Del tema Por eso le hace La pregunta puntual Porque en realidad El mismo ministerio De la nación Si uno entra a su página Reconoce que Nunca fue aislado Justamente el virus En un 100% En un 100% Entonces ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué estamos vacunando? En definitiva ¿Cómo hicieron esa vacuna? Claro ¿Cómo la hicieron? Entonces agarra Y se la traslada Y el doctor Si no tiene otra cosa En la sorpresa De la pregunta Sí, lo sorprendí En vivo Es decir No entiendo la pregunta Quiero decirle al señor Singh Que Yo creo que la entendió Perfectamente El tema es que No tenía Argumentación Simuladora Para poder Gambetear Y es como que Le fueron con los tapones De punta Y le sacaron la pelota Digamos Se perdió el gol Está claro Entonces Ahí está la esencia De todo Alguien que Como el doctor Sim Trabaja en televisión Vive Hace rato Del coronavirus Del coronavirus Y de los laboratorios De laboratorios Hace rato Hace rato Laboratorio Algunos son argentinos Muy reconocidos También hace rato Tiene beneficios De los laboratorios Digo Ahí está la respuesta De todo Esa no respuesta Es la respuesta Por supuesto Coincido totalmente Vos viste lo que es Es una vergüenza Pasó lo mismo Con Sandra Pita A Sandra Pita Le hicieron la misma pregunta Y ella un poquito Más fiel A su condición Donde ella trabaja Es una experta Del CONICET Tuvo que decir Si se aisló En un 30% Y después el resto Lo completaron Digitalmente No sé qué O sea Es que En realidad Eso te está diciendo Que no lo aislaron No Totalmente Que simular O sea Inventaron El otro 70% Porque no hay tiempo No hay tiempo Y nosotros también Nosotros tampoco Pero te quería decir Lo que dije En el final Del primer bloque Ah, sí, sí Que hay una alarma En Europa Que es que La jefa De la Unión Europea Pide que se elimine El código Nuremberg Y sus derechos Se trata de Ursula van der Leyen Máxima mandataria De la Comisión De la Unión Europea Pediría eliminar El código de ética Médica Nuremberg Que se implantó Precisamente Para que no se repitan Los atroces abusos Con experimentos En seres humanos Después de la Segunda Justamente Durante la Segunda Guerra Mundial Esta es una de las cosas Que te cubre A nivel mundial Internacional Estamos en la Redefinición De los derechos humanos Exactamente Esto me marca Esto te está ratificando Que esto no es una pandemia Que no había teorías conspirativas Lo podrán haber Pero no todas eran conspirativas Sino que eran grandes verdades Insisto Que muchos no saben Alrededor del mundo Que muchos No entienden Cuando lo saben Que muchos no lo quieren asumir No lo terminan de comprender Y entonces quedan en el reduccionismo De lo superficial Y van Como decía Un libro de un asesor De Mitterrand Ex presidente francés Hace mucho tiempo Que cuando inventemos una pandemia La mayoría de los tontos Y los estúpidos Van a ir solitos Haciendo A hacer fila Para ir Derecho al matadero Esa es la traducción En el francés Terrible Tal cual Tal cual Elizabeth Gracias por haber estado Gracias Muchísimas gracias por haber estado Y bueno El año que viene Seguiremos firmes acá En Conexión Abierta Totalmente Gracias Muchísimas gracias Y como siempre digo Que lo bueno No tape lo malo Y que lo malo No tape lo bueno Chau Hasta la próxima Todas las voces Todas En Enfoque Social Con la conducción De Sergio Solón De Sergio Solón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!